Nunca he hablado de López Obrador. López Obrador, yo pedí que se aliviera de cáncer, ¿sabes? Si sería cierto o mentira, y que después se había aliviado. Hace como un año. He puesto en la madre a todos los bandidos del PAN, del PRD y del PRI. Yo no soy político, llevan chingas madre a todos los partidos. Yo no me meto en eso. Pero como es el presidente y ustedes le dijeron, cabrones, le digo a López Obrador, así como pusiste un decreto para la Comisión Federal, mándate a la chingada a los españoles, así como sacaste un decreto del Tren Maya, pues saca un decreto, dices que el pueblo es soberano, que el pueblo es el que manda, que el pueblo es el que ordena, pues ese pueblo lo están chingando, lo están matando a López Obrador, hace un pinche decreto, que nos permitan tener un arma, a ver a cómo nos toca. Jain mató a Bel con una pinche piedra, vamos a prohibir las piedras. Sansón mató a más de 100 filisteos con una quijada de burro, vamos a prohibir las quijadas de burro. Una pistola no mata la mente humana, el güey que la trae es el que mata, no, la pistola no mata a nadie, ni el cuchillo, ni el machete, ni el veneno, ni la lengua cabrona, las pinches viejas, chismosas. Ay, fulano anda con su tano y es querido y se cogió a fulana y lo van y matan al señor. Y no solo mujeres, todo el mundo. Entonces, hijos, disculpen, ya tengo tiempo hablando yo de estas cosas. Aquí hubo una encuesta en Michoacán, el 80% están a favor de que los ciudadanos traigamos pistolas. Y si lo hacemos a nivel nacional, cabrones, ganan los que queremos la pistola o no. O quieren que se los cojan o a la vieja o que los secuestren o los maten. Pues órale pues, muévanse, hagan algo, piensen siquiera las cosas, critiquenme si quieren, pero yo tengo razón. La constitución es un contrato social para cuidar nuestra libertad, nuestro patrimonio y nuestra vida, cabrones. Eso es la constitución y nos la cambiaron, ese pinche Echeverría. Y toda la bola de diputados, pinches ratas, pendejos, agachones, que están contra el pueblo. Son traidores, no crean que nomás uno, toda la bola de cabrones, nomás les dan dinero, los mensean. Yo soy mexicano y soy pistolero y nunca he matado a nadie. Y yo procuro que no haya narcotraficantes. Acabo de comprar cien mil pesos de tamboras, cornos, trompetas, clarinetes. Voy a poner una escuela de música. Todos los chavos, los de 20 años para abajo, los voy a poner a estudiar. Y de aquí cada año va a salir una orquesta y un mariachi y un trío. Para que se quiten de andar de cabrones en la calle y andar de narcos. Eso es obrar. Yo pienso en mi pueblo y quiero darle un oficio como lo hizo Don Vasco de Quiroga y estoy haciendo cuadros hermosísimos. Ya nomás me falta pintar la iglesia. ¿Qué tanto son? Cuatro millones me valen madre. Me limpo el culo con ellos. Van a ver que en un año ya tengo mi iglesia pintada. Porque todo está aquí, miren. No quiero coger, no cojo. No quiero tomar, no tomo. No quiero tragar pinches panzones y viejas gordas. Pues no traguen, cabronas. Se enferman de diabetes, de cáncer y de todo, de colesterol. No hay una que no traiga colesterol y triglicéridos por tragona. Trague, trague, trague. Pues, a parte de feas. Se enferman, hijo, se mueren pronto. No hay panzón que no sea tragón. Y no solo la coca mata. También el cigarro mata. ¿O no? ¿Por qué no le puse una pinche calavera a las cocas y a los cigarros? No nomás las pistolas. Bueno, ya dije mucho. Vamos a continuar.